¿Qué pasa gente usada? Hoy sí que sí toca ya el sorteo, el sorteo del DLC de la plaga del nuevo asesino, mejor dicho la nueva asesina o el pase de batalla de Apex Legends. También comentar que he estado mirando que muchos de vosotros jugáis en consola, en PC, bueno de diferentes maneras y la mejor manera de haceros el regalo es por Paypal, que si no tenéis Paypal pues no pasa nada, ya se hará de otra manera, ya se buscará de otra manera pero lo ideal sí que sería, en verdad, por Paypal. En este caso, ¿cómo os hará el sorteo? Pues yo lo que haré va a ser todo aquí, como digo, sin trapa ni cartón lo tengo aquí todo preparado, se va a hacer aquí sin cortes ni nada para que lo veáis todo, ¿vale? ¿Cómo va a ser? Pues bueno, muy fácil, ahora lo veremos, ¿vale? Pero yo comentaré en este caso en el vídeo, del vídeo del sorteo es decir, aquí en este vídeo, yo comentaré aquí al ganador. ¿Cómo os haré yo el ganador? Por esta página de aquí que veremos aquí que es sorteados veremos quién es el ganador, ¿vale? Así que dicho esto, pues comentad también varias cositas antes de hacer el sorteito que como digo también quiero recalcar una cosa, el sorteo lo hago más que nada porque, bueno, por el apoyo que me disteis de los mil suscriptores, es una manera de yo daros las gracias por así decirlo pero lo que no me gusta en este caso de esto, de los sorteos no me gusta una cosa y sabéis que, gente, lo que no me gusta es que solo hay un ganador, porque no tengo dinero para todos si no, daría pues para todos el DLC, coño, si fuera rico, pues venga, todos para todos el DLC, coño que ahí los putos amos tienen que tener ahí todos un puto regalo, coño pero como no soy rico, pues solo puede haber un ganador y eso es lo que me da rabia, ¿vale? que los demás os sintáis como perdedores, no quiero que os sintáis así, ¿vale? en este caso, es decir, si os sentís así, realmente más sorteos no voy a hacer porque es que esa sensación no me gusta, no me gusta que los demás os sintáis como hostia tío, pues no he ganado, vaya mierda, ¿sabes? eso es lo que no me gusta, ¿vale, gente? o sea, si yo noto eso en los comentarios o noto esa, no sé, eso no haré más sorteos, ¿vale? yo lo hago como digo, por apoyar, ¿sabes? por así decirlo, es una manera de daros las gracias, como digo, ¿vale? otra cosa también antes de hacer el sorteo aquí estáis viendo, ¿vale? que ganó en este caso la encuesta ganó el vídeo antes que el directo para hacer el sorteo pero un 40% también, como veis, también es bastante entonces, en un futuro muy cercano, no muy lejano, también voy a hacer directos, ¿vale? en este caso, no serán muy largos pero a lo mejor de una hora, hora y media y podemos compartir, por ejemplo, ahí, jugar media horita al The App V Die Likes o media horita al The App V Die Likes y media horita al Apple Legends o una hora, por ejemplo, un directo al Apple Legends y otro día al The App V Die Likes también me podéis preguntar sobre el guía de Twitch es decir, para conoceros un poquito más, ¿vale? que como digo, en un futuro no muy lejano y como digo también, pues eso como eso, en un futuro no muy lejano, básicamente así que tampoco me quiero olvidar mucho más vamos a lo que es, que es el sorteo de aquí que muchas gracias a todos los participantes y sobre todo, muchos de vosotros me comentáis en cada vídeo que subo me comentáis, es decir, sois o sea, fieles hasta decir basta sois los putos amos de verdad y aquí podría decir nombres podría decir muchos nombres pero también me voy a olvidar de alguno que otro y no quiero comentarlo pero sé que muchos de vosotros lo sabéis es más, aquí en pantalla, como estáis viendo ya vosotros sabéis quiénes sois ¿vale? lo sabéis o sea, sabéis quiénes sois quien comenta un montón en mis vídeos y en cada vídeo y a esa gente, ¿vale? de verdad, muchísimas gracias ¿vale? no quiero decir nombres solo por una sencilla razón porque hay muchos de vosotros que me comentáis bastante y a lo mejor comento algún nombre me dejo otro y os vais a enfadar por eso no quiero comentar nombres ¿vale? ¿vale? pero ya vosotros mismos ya sabéis quiénes sois ¿vale? así que de aquí muchas gracias ¿vale? y en general también muchas gracias a todos por participar ¿qué más? también otra cosita más antes de hacer el sorteo sé que me enrollo pero es que tengo que comentarlo la guía de Octane ¿vale? que me habéis pedido mucho o la guía del DLC del Dead Vida y Light lo estoy preparando ambos ¿vale? ambos lo estoy preparando primero subiré seguramente la guía de Octane y luego iré ya a la guía del Dead Vida y Light ¿vale? ¿qué más? así la guía de Octane no la he subido antes por la simple razón que mucha gente muchos youtubers suben la guía de este personaje y la suben rápidamente comentan cuatro cosas bajo mi punto de vista mal hechas o mal informadas o apenas no opinan nada apenas por así decirlo y a mí no me gusta eso a mí me gusta traer guías al menos o al menos intentarlo de calidad o al menos como digo lo intento no sé si lo consigo ojo ¿eh? y ahora sí que he dicho esto ¿vale? pero no me enrollo más y vamos a lo que vamos el sorteo lo que he dicho antes yo comentaré ¿vale? aquí importantísimo desde esta página de aquí ¿vale? ahora lo veremos nos dirá un sorteo nos dirá un ganador y un posible suplente seguramente el ganador pues me comente tenéis hasta el lunes hasta el lunes a las 12 de la noche ¿vale? para comentarme es decir yo aquí con esta página me dirá el ganador yo vendré aquí al vídeo del sorteo sobre todo muy importante al vídeo del sorteo y el ganador yo lo comentaré aquí y diré enhorabuena ha sido el ganador pásame tu correo electrónico ¿vale? le pediré el correo electrónico y esa persona tiene hasta el lunes como digo hasta las 12 de la noche hora española para comentarme para responderme si no me responde el suplente pasará a ser el ganador y ahora sí que sí dicho esto no me enrollo más y de verdad vamos al sorteo ¿cómo lo hacemos? pues bueno aquí como he dicho en directo escucharéis los clips de ratón el teclado etcétera pero es lo que tiene hacerlo aquí sin trampa ni cartón que quiero que se vea todo transparente copio el url del vídeo vengo al sorteo elijo sorteo suerte a todos como digo no quiero hacer redoble ni nada no quiero que nadie se sienta mal ni nada por si no gana el sorteo copio aquí el vídeo cargar comentarios y me va a preguntar aquí cuántos suplentes hay el suplente no es el ganador repito el ganador es el que pone aquí premios ¿vale? un premio ¿vale? y el suplente como digo es si el ganador pues no me contesta el lunes hasta las 12 de la noche pasaría a ser el ganador el suplente pero seguramente me contestará y ahora dicho esto no quiero hacerles esperados más elegir ganador vale pues mira ha ganado Yasedo Oficial y la verdad es que me alegro un cojón no lo siguiente porque este tío de aquí me apoya no un montón no lo siguiente entonces me alegro un montón que seas tú Yasedo de verdad me alegro muchísimo esto no tiene ni trampa ni cartón esto funciona automáticamente ya lo habéis visto yo no he hecho nada funciona así así que es lo que hay y el suplente sería Junior Antuna por lo que si Yasedo Oficial no me comentara pues el ganador sería Junior Antuna vale así que bueno me dices tu correo electrónico en el bueno cuando te diga yo vale en este caso cuando te responda yo me lo pasas por el propio comentario tu correo y te daré el regalo de bueno participo para la nueva temporada de Apex Legends así que ya tienes una nueva temporada de Apex Legends el DLC que diga y enhorabuena tío enhorabuena y a todos los demás pues muchas gracias por participar habrán más sorteos y lo que he dicho no sentir los perdedores porque no lo sois y muchas gracias por el apoyo y como he dicho pues seguiré subiendo vídeos de Apex Legends ideas de vida y likes y guías etcétera etcétera pero no me quiero ir a mucho más gente simplemente hay que hacer un sorteo daros mi apoyo mil gracias por el apoyo que me dais y lo dicho un saludo y gracias por verme no me lo quiero ir a mí no me lo quiero ir a mí no me lo quiero ir a mí Gracias.